La Defensoría del Pueblo se pronunció por la problemática en Palma Sola respecto a los menores que viven en el penal. Aclaró que de forma inmediata se dará cumplimiento a una resolución emanada por jueces del menor. Las jueces cumpliendo con sus atribuciones han presentado una resolución a través de la cual se resuelve de que los niños que están viviendo ahí dentro del penal van a salir, van a ser retirados de manera ordenada y en primera instancia van a ser entregados siguiendo todas las formalidades de ley a sus familiares que se puedan hacer responsables y si no hubiera esta situación de los familiares, el Estado asume ya esta responsabilidad y se va a trasladar a los niños a un albergue para niños. El Defensor del Pueblo en Santa Cruz también anunció que en los próximos días se realizará un censo para conocer la cantidad de niños que actualmente viven en la cárcel. Entre las actividades que hay que hacer, la primera es un censo para establecer la cantidad de los niños y la situación de cada uno de estos. Hay que socializar esta decisión, esta resolución entre los privados de libertad. Según la autoridad, los niños menores de seis años permanecerán en el pabellón de mujeres en la cárcel de Palma Sola.